no qué pasa familia cómo están sean bienvenidos una vez más a este su canal chelero favorito el día de hoy venimos con una bebida ahora que una rareza en el mundo cervecero de hecho esta es una cerveza que ni siquiera es cerveza es una bebida no alcohólica pero como pueden observar tiene toda la pinta de ser una cerveza es una cerveza entre comillas de nombre joy bravo la cual es una bebida hecha en alemania adicionada con aminoácidos ramificados y sobre todo con 21 gramos de proteína esta es una cerveza 100% para mamados para gente de gym una cerveza de gentiles cervezas light no que es que para los de gimnasio las bebidas ultra o los carteles de supuestamente para los que cuidan su cuerpo y les gusta también tomar déjense de jaladas esta es la chela que deben de probar una cerveza con etiqueta bastante singular una bebida no alcohólica con proteína de hecho en la etiqueta de atrás podemos observar nos dice joy bravo bebida no alcohólica con proteína agua malta de cebada extracto de lúpulo lúpulo suspensión de aminoácidos de hecho trae 6.4 gramos de proteína por cada 100 mililitros un poco de azúcar es un poco de fibra dietética de hecho muy muy poca grasa las proteínas sobre dicen el crecimiento y mantenimiento de la masa muscular 330 mililitros este producto no contiene sellos ni leyendas y menos bien nada más lo que nos venimos enterando en la parte de atrás nos viene la leyenda de punto 5 grados en volumen de alcohol así que 00 grados no tiene lo que me recuerda mucho a la heineken cero que es así de plano no tiene ni un grado de alcohol pero tiene singulares parecidos no como es extracto de lúpulo como que también es ahora malta de cebada pero no contiene alcohol así que cuando vayas saliendo del gym en vez de tomarte tu típico shake up de proteína un típico batido de proteína con whey protein día de hoy te vas a tomar esta chela así que ya vamos a destapar para ver qué tal como siempre agradecemos a nuestros amigos de autopartes delta parts por hacernos llegar ese patrocinio por apoyar este canal por confiar en nosotros que se la saben si quieren adquirir una buena autoparte para su vehículo y de paso echar la mano a este canal échenos la mano por ahí vamos a servir para ver qué tal es una bebida que la verdad que está bastante felicita y tiene un buen aspecto para hacer una bebida para gimnasio de verdad que muchas bebidas que ni siquiera se hacen llamar buenas cervezas ni siquiera tienen este aspecto un aspecto de una cerveza casi como viena un color un poquito amarillo no tanto para hacer como una dunkel ni mucho menos pero si un poco color más que pálido creo que si alcanza a despistar un poco más la espuma tiene un buen aspecto me imaginaba como un poquito más espesa por ejemplo así son las las bebidas y proteínicas de gimnasio no la que se hace con la clásico suero de leche en esta ocasión esta cerveza se viene presentando un aspecto muy similar al de una cerveza al menos en colorimetría vamos a checar su aroma amigos el aroma es horrible tiene un aroma muy parecido a serrín a madera pero no como un roble como vino como una ipa no 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 nos confundamos huele a cerradero que tal vez lo estoy confundiendo un poco con el aroma de fibra bastante fuerte tal vez sea el ingrediente que nos viene de fibra dietética pero está bastante acentuado un aroma de fibra muy muy intenso así que familia espero que esto no nos saliera al baño toda la noche ya me dio un poquillo de miedo así que dejen su like para que pueda compensar esas idas al baño y vamos ya a probarla así que familia menos de habla y más blue para el levantamiento de tarro famosísimo vamos a checarla el sabor es horrible amigos la verdad que me la voy a tomar nada más porque me la regaló mi hermano con todo respeto me la voy a tomar pero es una bebida de un cuerpo robusto no es porque sea una bebida con bastante cuerpo maltoso en la no es una una combinación yo creo que del cuerpo que le da entre la fibra y no sé dónde sacaban la proteína no creo que sea de sube de leche aunque me imagino que tiene que ser algo un ingrediente que hace que esta bebida sepa ya espesa en boca el sabor es bastante característico bastante fuerte un sabor de fibra vaya que un sabor bastante desagradable pero bueno creo que los que van al gimnasio y sobre todo los culturistas se meten cosas más cañonas así que creo que meterte 20 grados de proteína así de fácil creo que les gustaría bastante para que creo que el costo es casi casi de más de 50 pesos si no es que me estoy equivocando y es aún más creo que la verdad para el grado de los gramos de proteína que ofrece y para el público al que va dirigido la verdad que creo que no sería una buena opción la verdad creo que sí convendría más comprar el bote de proteína que más o menos una buena por tiene unos 25 gramos de proteína un buen servicio que este tipo de bebida nada que me gusta bastante la idea pero el resultado no está bien logrado me gusta la etiqueta la verdad que eso de que está hecho en alemania la verdad que me da bastante miedo no porque por allá hacen buenas cosas de verdad que esto no pareciera la verdad que el nombre se me hace parecido a la cerveza esa de futurama con una gran idea una gran idea pero la ejecución está mal hecha la verdad no volvería a tomar esta bebida ni loco ni aunque volviera a regresar al gimnasio otra vez ni siquiera la recomendaría ni para mis compas cerveceros la verdad que no se la recomiendo ni a los más fieles cerveceros porque así como son de succionadores de miembros de cervecerías nunca le van a decir que no 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 se la van a acabar con todo respeto no la voy a calificar no porque sea pésima y no porque sea una obra maestra no la voy a calificar porque creo que es un rubro bastante diferente al que tenemos aquí en el canal una bebida bastante peculiar muy diferente a lo que estamos acostumbrados y creo que como les digo el resultado está mal pero creo que la idea vale bastante y hay que arriesgarse con ese tipo de bebidas para el mercado actual si no arriesgas no ganas y creo que es una bebida arriesgada tal vez a mí no me gustó creo que no llevo ese estilo de vida pero estoy seguro que gente que lleva ese estilo puede comer hasta cosas peores no recordemos que los culturistas de hecho los de élite para ya cuando no pueden comer más carne la licua no y se la toma carne roja no el bistec lo hacen el cual se lo toman así que creo que pueden tomar esto y más así que es un público bastante diferente espero que este vídeo les haya gustado una cerveza que tenía como medio año también que me la regalaron y apenas hoy la tengo a colación una experiencia totalmente diferente cuídense un fuerte abrazo nos vemos en un próximo vídeo